Sale pues a meter una inédita como no, su compa Carito Virreta y puro FT Music compadre, échale como a Manny Mucho gusto yo soy Guzmán, Joaquín lo era y lo será Señor de la montaña, nadie me conoce mis mañas Me gusta mucho respetar, mis hijos se respetan más No te sigo extrañando, te llevo yo siempre a mi lado Con cuerno, bazookas y más, blindados, ropa militar Se encargo yo a mi plebada, y mi terreno es Culiacán Me gusta amanecer con la bandita, un norteño sea bien maro y muy bonita Tengo lo mejor, pues esos son los gustos del señor No me descargaré, soy nacido cerca de Culiacán Y tengo valor, este chapo ya lo demostró Dale pues Para hablar de Culici con unos cilones Recuerdo de tiempos pasados, 93 no lo he olvidado Me agarraron los guachos, que a los centroamericanos Para la palma me mandaron, después de ocho años encerrados El dinero hace milagros, y así fue como me soltaron Hoy me les he vuelto a pelar, 17 está marcado ya Esto me ha estallado en dos veces, que me les sapo de las redes En Nueva York ahorita es traditado, en USA mi condena pagando Esto no acabó, la empresa Guzmán está al millón Puesto seguro, mi hijo Iván de esos encargó Al rato vuelvo yo, sepan que hay chapitos de monto Sale pues, y puro F.C. Music, compadre ¡Ay! F.C. Music, compadre F.C. Music, compadre